SE QUIERE QUITAR LA CRUZ. 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 Acepta tu destino. ¿Alguna vez te ha dicho Omar cómo nos llevamos de chavos o no? ¿Qué hacíamos? ¿O sin las travesuras? Hay muchas cosas de ti que algún día vendré contando. ¡Ohhh! ¡Cuéntate! En estos momentos es que yo digo qué bueno que soy hijo único. Pero siempre entre hermanos hay uno que es más maldadoso que el otro que hace más maldades. Yo era más maldoso, pero este era bien... ¿Sabes que tiene siete años menos que yo? Exacto. Entonces era un venido, ¿verdad? ¿Pero por qué es lo que más te acuerdas de cuando éramos chavos? De cómo jugábamos Tochito en el... ¡Ay! En la casa. En el que iba, venía y entonces nos tacleábamos ahí. ¿Y qué está aquí? A mi papá. Y que se enojaban de que estuviéramos peleando y brincando. ¿Era la puerta, Tochito? Espérate, pero ¿sabes qué pone a trabajar a Mark? Sí. Sí, claro. ¡Me da cuenta de la puerta, mi madre! Yo pensé que yo era un imbe. Venga, vejame. Venga, vejame. Venga, vejame. Venga, vejame. No me cuesta en la casa y tu hermano. Ya me cuesta en la casa y tu hermano. Estamos viejitos. ¡Anda van a la tuya, la actriz! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Hey! ¡Cachonos! ¡Cachonos! Cachonos! Oye, pero cada vez que vengo acá, o vienen unos, otros y otros. Es que, Dios mío, ¿verdad? ¿Ya me achiqueo? No, pero es normal. Señoras y señores, les presento a nuestro padre, Alejandro Tache. Él es el responsable de esto. Es tan igual de guapos que su papá. Ando buscando a su papá. Ando buscando a su papá. Ando buscando a su novia. Novia. Ah, bueno, también. Pásale, pásale que me viene a tu casa. Hombre, qué bonito hogar. Gracias, gracias. Este es su casa. ¿Aquí te tenemos tu sillón? ¿Te tengo tu sillón? ¿Ese es el de Fanny? Ok. De tú. ¡Bienvenido! ¿Dónde estás, niña? Mi viejita. Mi nueva, prestigiosa. Por ahí me contaron que ustedes dicen el suegro de América. A Johnny y a Paul ya lo conocen, amor. Sí, sí. O sea, pero es que iba a dar la vuelta. Y no le vas a dar un beso. Oye, por favor, no le vas a dar un beso a la que ahí está. ¡Ya no lo sé! ¡Contrólente! Señores, señores, permítanme, por favor. No te pa... Acómodate el sombrero. ¡Acomódate el sombrero, mujerita! Acómodate el sombrero, mujer. ¿Cómo está usted, niña? Muy bien. Usted es muy guapo, señor. Ya sé dónde saca a sus hijos, se le encanta. Polvos de aquellos lobos. Acámodate el sombrero, el sombrero, la locura, la macina. ¡¿Por qué arrepuntás viendo esto?! ¡Ésta está! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No te mangeras, todo so! ¡Porque que amanece el corazón! Pero a lo mejor no... No me pone el día... No hay cargadita... Yo creo que después deberías enseñarle a mi papá a cantarle algo y a ayudar a cantarle algo. Oye, sería buenísimo. Claro que sí. ¿Cantarías con la arepita? Tú y yo la cantamos. Con la arepita, ¿por qué no? Con la arepita. No, hombre, trágame la guitarra, muchachos. Aquí se formó, señores. Los tequilas. No, 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 no. Jugo de naranja, jugo de naranja. Bueno, vamos a estar haciendo lugares aquí con mi papá, con Mar, con Ceci, con todos, y la verdad que gracias por venir, chico. Señores. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Bravo!